A pesar de lo abundante del calendario de fiestas de la localidad, lo que completa la enorme oferta turística de la zona, la verdadera verbena del año, es el verano. El clima, los atardeceres, la tranquilidad y la brisa son los mejores ingredientes para una época veraniega llena de encantos. Eso sí, la Feria de San Antonio abre ese verano y aunque no es el patrón del pueblo, se le rinden honores con bailes y cantes flamencos. Una fiesta muy andaluza, llena de encanto y arte de la tierra. La fiesta más importante que es la que abre además la temporada especial de verano en la Feria y Fiestas de San Antonio, en torno por tanto al 13 de junio y es una feria muy muy andaluza. Yo creo que además la Feria de Chiglana es la Feria de la Bahía y además, como digo, de algún modo ya es la puesta de largo de la playa, de la magnífica playa que tenemos, además una playa que tiene la bandera azul, que tiene el ISO 14.000, que tiene el certificado de calidad, la Q, y que además dispone de 14.000 plazas hoteleras de 4 y 5 estrellas y que hacen un destino de Chiglana, un destino maravilloso con sus pinares. Entonces la Feria de Chiglana es el momento en el que se abre Chiglana con toda la oferta turística de verano. Además de la Feria de San Antonio, pues tenemos un carnaval, estamos al lado de Cádiz, por tenemos un carnaval bastante fuerte, tenemos una Semana Santa que cada vez más ama y que es muy bonita y muy apreciada, muy entrañable y tenemos dos fiestas patronales, dos fiestas, una de Santana, la antigua patrona de Chiglana, que es una fiesta muy querida, con una romería y luego tenemos el 8 de septiembre las fiestas en torno a la patrona de Chiglana, la Virgen de los Remedios. También, por tanto, una fecha que además alarga el verano y que permite que junto a la fiesta del Juan y Juana, pues hace un verano en el que todo eso intercalado con muchísimas actividades de verano, podríamos decir que prácticamente hace que todo el verano sea fiesta. Todo el verano es lúdico, todo el verano, todos los atardeceres, todos los no se verano, son lúdicas y son atractivas para el Chiglanero y las Chiglaneras y sobre todo también, como no, para aquel que está pasando unos días de vacaciones y que por tanto puede acostarse tarde y puede disfrutar de un clima maravilloso y de unos atardeceres, por ejemplo, en torno al castillo de Santi y Petri, pues que es una pura maravilla. Todas estas fiestas complementan una oferta turística espectacular. Ingredientes que se unen a las playas y al clima de ensueño que tiene Chiclana y que lo convierten en un destino de primer orden. Nosotros estamos empeñados en que Chiclana sea un destino cinco estrellas. Creemos que, por ejemplo, un casco histórico que está muy bien acompañado de una red de aparcamiento subterráneo, de un centro comercial bastante apreciable, pues con toda la oferta que tenemos del Parque Natural de la Bahía, con dos mil hectáreas de esteros y marismas y salinas, junto con esa oferta lúdica que hay, también de verano y con la playa y los hoteles, pues al final venimos a conformar una oferta de verano muy atractiva.